Conductores a toda pastilla. María José nos recibe en su casa. Mi hijo se llamaba Iván. Cuando atropellaron a mi hijo tenía 15 años. Por Adrián del Pozo. Fue el 9 de diciembre del 2016, por la noche. Pues mi hijo estaba en la plaza Neptuno de Madrid, esperando a que viniese el autobús, porque regresaban de ver la iluminación de Navidad. Regresaba con su padre. Estuvieron paseando por Madrid, cenaron y ya volvían a casa. Y se separó un poquito para ver cuánto tardaba en venir el autobús. Y en ese momento fue atropellado un vehículo que rompió la plaza Neptuno a gran velocidad, 135 kilómetros a la hora. Y lanzando a mi hijo a muchísimos metros de distancia y dejándolo tirado en el asfalto con múltiples lesiones. A mí me llamó por teléfono el papá de Iván justo después de haberlo atropellado cuando lo estaba atendiendo el SAMU. Y yo tenía que asumir que me estaba diciendo que mi hijo había sido atropellado y que no iba a salir adelante, que tenía lesiones muy graves. Y yo estaba a 625 kilómetros de distancia de mi hijo y sin capacidad para poder tomar decisiones ni nada. Bueno, yo pregunté, pero ¿está muerto mi hijo? Y no me contestaron y escuché el silencio y me estaban diciendo que no iba a salir adelante. Iván estuvo nueve días ingresado en la UCI. Hasta que finalmente el 20 de diciembre, viendo que no había ningún tipo de respuesta cerebral, teníamos que desconectarle de la respiración asistida. Eso fue un momento muy duro también. Tienes que firmar. No que se muera mi hijo, sino que lo han matado, que lo han atropellado. Y que nueve días después esperábamos el milagro y el milagro nunca se produjo. El hombre que conducía el coche, el hombre que mató a Iván, había consumido cocaína, había consumido alcohol, pero también había consumido tranquimacín, un medicamento contra la ansiedad que da sueño y afecta la conducción. Él se excusaba en que se los había mandado el psiquiatra, pero se los había mandado el psiquiatra precisamente por sus adicciones. Entonces es como un círculo vicioso, nunca mejor dicho. Como él, cada día en España se toman más de 5 millones de dosis de psicofármacos. Cada día, casi 2.000 millones de pastillas en solo un año. Celso Arango es psiquiatra en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. El que cada vez se prescriban más benzodiazepinas u otros fármacos, hace que cuando uno analiza qué fármacos están presentes en la sangre de aquellas personas que han tenido un accidente, pues estos fármacos aparezcan en un número superior. La presidenta de Stop Accidentes, Ana Novella, explica lo peligroso que es normalizar el consumo de psicofármacos a la hora de conducir. Por pura lógica, debes saber que te van a mermar tus facultades en todos los sentidos. Pero evidentemente no es lo mismo que la ingesta de alcohol o de drogas a la hora de que la sociedad lo vea igual. Cuesta más que la gente lo vea como un peligro y realmente lo es. El doctor Arango explica también que todos relacionamos estos medicamentos con el sueño, pero que no es el único peligro. Son fármacos que disminuyen nuestra capacidad de reacción, con lo cual cualquier acción que requiera de las máximas habilidades cognitivas se puede ver mermada. La conducción bajo los efectos de ciertos fármacos se convierte más peligrosa. Y esta sensación no la provocan solo los psicofármacos, los ansiolíticos o antidepresivos, también medicamentos para la alergia o el dolor. Yo me había hecho la vasectomía esa semana. Esta es la historia de José María. Y bueno, pues como me había estado tomando los medicamentos que me había recetado el cirujano que me operó, cogí el coche con mi hijo el mayor y una sobrina mía, cogimos el coche para venir al chalet, íbamos a nadar, íbamos a preparar ahí el cumpleaños de mi hijo el pequeño y no llegamos al chalet. A mitad del camino a mí me entró un mareo, un desvanecimiento y le digo a mi hijo, a mi sobrina, callaros un momento que me lleváis mareado. Y fue decir eso y ya no me dio tiempo ni a frenar, quitar el pie del acelerador. Mi sobrina, que era un poco más mayor, dice que al dar el volantazo nos ponemos a dos ruedas en contradirección. Al dar la vuelta de campana se le aplastó el techo y ahí pues me pilló la cabeza y me giró el cuello. José María se quedó en silla de ruedas. Su hijo y su sobrina afortunadamente salieron ilesos. Y nada, pues a partir de ahí pues sigues con vida, pero ya es otra vida, porque tu vida queda rota, destrozada y no solo la tuya, sino en mi caso la de mi familia, mi mujer, mis hijos, mis padres, pues ya nada ha sido igual a lo que era o lo que podría haber sido de no haber tenido el accidente. Ahora, tanto José María como María José colaboran con Stop Accidentes. Es una manera de rendir homenaje a mi hijo, que la muerte de mi hijo valga para algo más que para destrozarme a mí la vida, porque eso ya está hecho. Y yo siempre digo que mi lucha, que la muerte de mi hijo valga para que no haya más mamás de Iván. Detrás de los números, historias. Historias como la de José María o la de Iván. Cicatrices que quedan como huellas en el asfalto y que son imposibles de borrar, aunque se aprenda a vivir con ellas. En un grupo de duelo al que iba me enseñaron que existen lo que se llaman las lágrimas blancas y las lágrimas negras. Las lágrimas negras son las que yo derramo cuando pienso en él, tengo ganas de acariciarle, de besarle, de estar con él. Cuando le echo en falta tanto, 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 que se me pone un nudo en la garganta, que no me deja ni siquiera respirar, que no me deja vivir. Ay, las lágrimas blancas son cuando, pues eso, me acuerdo de alguna vez que me cogía y venga mami, vamos a bailar y derramo lágrimas blancas y pienso que está conmigo de otra manera y acabo esbozando una sonrisa. Felicidad, no te voy a decir que sienta, yo no conozco la palabra felicidad, pero sí que esos recuerdos de él me dan aliento y me dan esa ilusión que he podido disfrutar de él 15 años y no abandonaré hasta el último día de mi vida, no abandonaré esa lucha.